hoy en tenorshare te enseñaremos cómo iniciar un teléfono que se queda sin iniciar primero utilizamos un cable usb para conectar nuestro dispositivo al ordenador abrimos el programa reparar sistema ios en nuestro ordenador el programa detectará automáticamente cuál es la versión de firmware adecuada para tu dispositivo una vez descargado el paquete de firmware le darás clic a la opción reparación avanzada automáticamente iniciará una pantalla de carga que te indicará que este proceso llevará varios minutos el avance de la pantalla de carga también se verá reflejado bajo el símbolo de la manzanita en tu dispositivo y ah ah Una vez finalizado el proceso de la primera pantalla de carga, te aparecerá un nuevo cuadro de diálogo indicando que la reparación de tu dispositivo ha terminado. Aparecerá una nueva pantalla de carga en tu dispositivo y una vez haya finalizado esta, tu dispositivo se reiniciará con total normalidad. Ten paciencia, recuerda que este es un proceso que puede llevar varios minutos. Una vez que tu teléfono se haya iniciado, podrás empezar a configurar cada una de las especificaciones de tu dispositivo móvil, tales como idioma, región, ubicación, país, red Wi-Fi, entre otros. Recuerda que una vez terminado esto, tu dispositivo iOS tomará unos minutos en activarse. Ahora podrás empezar a configurar tus opciones de seguridad, tales como contraseña, ID de Apple, y podrás empezar a personalizar tu dispositivo. ¡Y listo! Tu dispositivo iOS ya está funcionando correctamente. ¡Feliciendo tú, está bien! ¡Ay, 2020! ¡FelicATH! Gracias por ver el video.